Desde hace varias semanas, pero por supuesto con décadas que atraviesan a la ciudad de Rosario como el eje quizás de la opinión pública en tanto tema delito y conflictos con el narcotráfico. No es algo novedoso, pero sí específicamente han pasado cosas y graves en las últimas semanas. Y en el día de hoy ha llegado el Ministro de Defensa Luis Petri con los elementos de las Fuerzas Armadas. Ahora vamos a detallarlo porque no tiene que ver con el ingreso y la intervención de las Fuerzas Armadas, sino con el apoyo mediante lo logístico, lo cual es muy diferente, para acompañar a las Fuerzas Provinciales y Federales que están actuando allí en la ciudad de Rosario. Pero para complejizar un poquito en la cuestión, en lo que está viviendo la ciudad y la región de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe, estamos en comunicación con Mariano Romero, él es referente del movimiento Evita de aquella ciudad y concejal de Juntos Avancemos en la Ciudad. Mariano, ¿cómo estás? Lautaro Fernández, excelente, saluda. Buenas tardes, Lautaro, un gusto estar con usted. Mariano, comentanos qué situación se está viviendo, más allá de lo que uno ve por la televisión, que es el despliegue policial, el despliegue de Fuerzas Armadas. ¿Cómo viven los rosarinos la situación actual? ¿Hay miedo? ¿Se ha paralizado con las amenazas a la gente, como dijeron literalmente, gente inocente en la ciudad, desde las distintas bandas? ¿Cómo está la situación a nivel social? Bueno, la situación tiene una particularidad, nosotros en la ciudad vivimos ya hace algunos años una ola de violencia muy grande que nos hace triplicar la media nacional en términos de homicidios. Nosotros como organización social y asigniendo centros comunitarios, centros culturales en el territorio, muchos de nuestros propios compañeros que viven en los barrios han sido víctimas de estos homicidios, compañeros con los cuales uno ha compartido desde muy chico un montón de cosas. La particularidad que tiene lo que ha pasado en los últimos días es que han sido crímenes que no son horizontales, no son entre personas de los propios barrios populares, que a lo mejor quedaban en medio de alguna balacera ocasional o que tenían algún conflicto interpersonal o entre bandas, sino que se han producido homicidios que son a trabajadores, principalmente en ocasión de su trabajo, que buscan pura y exclusivamente tener una gran conmoción pública como respuesta a algunas políticas que está llevando adelante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, que tiene un paralelismo en dos cuestiones. Una es la cuestión de la política intramuros, con muchas denuncias y cuestionamientos en términos de relación a los derechos humanos de los presos, y por el otro lado, la exposición mediática de esa situación con imágenes a los bukeles que los propios ministros de aquel país criticaron en su forma y también en su parte de intervención. Entonces, esto de generar conmoción social mediante estas medidas, obviamente, genera un temor generalizado en la sociedad que nosotros durante la semana pasada, y a poco, sobre todo en el centro, se va viviendo un retorno a la normalidad, pero vivimos días de situaciones que eran muy similares a plena pandemia, con el aislamiento social obligatorio, en el cual la ciudad estaba prácticamente paralizada por el temor que han generado estos conflictos. Mariano, charlábamos con Eduardo Toñoli hace algunos días, y algo que apuntaba, no solo en Rosario, sino en todo el país, pero obviamente por los hechos que mencionás, se hace enfoque en la ciudad, cómo las políticas que tienen que ver con desandar la urbanización, las obras públicas para los barrios, la integración y la inclusión social, terminan siendo también las que afectan la cuestión del delito. Sí, sí, no hay ningún tipo de duda que la popularización de las condiciones de vida siempre influye en el delito. Rosario es una ciudad que presenta contrastes muy, pero muy, muy marcados. Tiene una parte que es la ciudad turística, que está pegada al río, que es muy bella, que apese a que tiene muchos problemas en términos estructurales, se vive en condiciones relativamente buenas, y donde la ola de violencia muchas veces no cruza esas avenidas que marcan para el centro. Y tiene un contraste muy grande con 119 barrios populares, donde vive prácticamente un tercio de la población rosalina, que no tiene acceso a servicios en barrios populares, en asentamientos, donde los procesos de integración social se han cortado en todos los procesos de obra pública que ha habido durante el gobierno anterior, principalmente de la mano de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, y también se han cortado muchas políticas que tienen una incidencia de manera directa con respecto al delito. Por ejemplo, el abordaje de los consumos problemáticos, tanto el gobierno provincial como el nacional, están haciendo un fuerte recorte en ese sentido, y el municipio no está absorbiendo esa mano, y eso obviamente tiene un impacto significativo en todos estos procesos. A lo cual se le debe sumar que Rosario tiene un puerto, por el cual tiene una posición estratégica con respecto al narcotráfico, y tiene una situación muy grave con el lavado de dinero, sobre todo en la especulación financiera inmobiliaria, con condenas, y por último, algo que no es menor, en absolutamente todos, pero todos, los juicios y condenas a bandas de narcotraficantes, está implicada la fuerza de seguridad provincial. Entonces, también las fuerzas de seguridad son parte del problema y no de la solución, por lo menos en este momento. Claro. Mariano, se ha obviamente analizado mucho el caso Rosario, desde distintos enfoques, de distintos abordajes. Ahora, desde los barrios, digamos, de la organización social, desde las primeras redes de construcción comunitaria, que me consta que el movimiento evite, que el trabajo que viene realizando tiene mucho que ver, ¿cómo se combate barrialmente, sin que llegue a ser aún un problema de violencia? Porque, como mencionábamos recién, el tema de la integración social es un tema, al mismo tiempo tampoco podés prescindir de la policía, o de la fuerza de seguridad, que evite o castigue los delitos. Pero, ¿qué piensan a futuro? Obviamente, un futuro mediano y largo, porque en lo próximo no se va a resolver, acerca de cómo combatir o qué propuestas hay en este combate del narcotráfico. Mirá, nosotros tenemos la particularidad que, si bien nacimos como una organización social, un movimiento social que desarrolla políticas en el territorio, también tenemos una participación política. De hecho, bueno, tanto Eduardo Toñol y Lucila de Ponti, que es diputada provincial y fue diputada nacional, como quien le habla, y también en otros lugares al interior de la provincia de Santa Fe, tenemos representación en los distintos parlamentos. Entonces, tenemos dos ejes. Uno es lo que ya construimos como organización social por fuera del Estado, que son respuestas que son fundamentales en construir comunidad, de poder hacer algunas obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas, con cooperativas de los propios vecinos y vecinas organizadas, hasta sostenimiento de espacios culturales, espacios deportivos. Nosotros tenemos dos clubes en la ciudad de Rosario que son formados por el movimiento Evita, a partir del primero de Juelitas de Fútbol. Tenemos tres dispositivos de abordaje de consumo problemático en la ciudad, dos espacios de primera infancia, cuando el municipio no tiene ninguno en este sentido. Y tenemos una política muy activa, también en la generación de trabajo de la economía popular a través de cooperativas que producen y venden distintas cosas. De hecho, tenemos un nivel de integración bastante alto dentro de la ciudad, que, por ejemplo, en la cadena alimenticia, terminamos teniendo un supermercado, que es el mercado popular, que vende en el centro, y los productos se producen en los barrios populares. Esto nos damos como organización, pero también, como tenemos una participación política y discutamos poder, también tenemos una política general que, en términos de abordaje de la seguridad, tiene que ser tripartita. Por un lado, atacando por arriba el flujo del dinero, atacando el lavado del dinero del narcotráfico. Si uno ahoga el circuito financiero de estas bandas, por un lado, lo que va a hacer es impedir que se compren voluntades y que se compren armas que de tanto daño hacen. Por otro lado, es necesaria una reformulación de la política con la fuerza de seguridad. Y, por último, ese proceso de integración desde abajo. Si nosotros no transformamos la realidad y los procesos de integración social, seguramente que las bandas pasan a ser atractivas por lo que ofrecen en términos económicos, pero también por lo que ofrecen en términos identitarios. Una persona que es socialmente degradada, no es reconocida socialmente, pasa a tener algún reconocimiento, algún rol, algún estatus, a partir del temor que infunde en el barrio y a través de la representación que le da esta cuestión de las bandas. Por eso también es que pasa a ser mucho más atractivas la participación en las bandas cuando se utilizan eufemismos de guerra y se llama este mesianismo bélico que está llevando adelante el gobierno provincial. Claro. Estamos charlando con Mariano Romero, concejal de la ciudad de Rosario. Mariano, en este sentido, pensando en las políticas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, focalizadas justamente en la ciudad. ¿Pensás que tiene que ver con políticas equivocadas? ¿Pensás que tiene que ver justamente, o por el contrario, con políticas que terminan haciendo peor la situación? ¿O políticas que están bien pero son insuficientes? Digamos, ¿qué evaluación se está haciendo? No, creo que decididamente hay un camino que se está errando. No es propio de este gobierno, pero que sí que las modalidades que está implementando este gobierno claramente tuvieron como repercusión negativa esta posibilidad. Nosotros ya lo veníamos diciendo en años anteriores, la posibilidad de plantear la guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, realmente no ha funcionado en ningún lugar del mundo y ha dado estos efectos de manera negativa, sobre todo cuando no hay políticas atrás que vayan a la reformulación de las fuerzas de seguridad, que no vayan atrás del lavado del dinero mal habido, que vayan atrás de los procesos de integración social. La verdad que es una continuidad, incluso de gobiernos de distintos colores políticos, el no tener un plan de seguridad claro y también llevar adelante determinadas cuestiones que son más puestas en escena para la pública que hay políticas que transformen la realidad de manera radical. Entonces, cuando no hay análisis, es muy difícil que las políticas simplemente están cerradas. Estamos para colaborar ante una situación que es crítica, para poder acompañar aquellas políticas que sean adecuadas, poder sumar las ideas que consideremos que puede llevar adelante el gobierno y que pueden aportar a la solución de una situación que es crítica, pero realmente no creemos que este camino debe una puesta en escena de violaciones graves de derechos humanos a los presos y una declaración de una guerra del Estado hacia las bandas del narcotráfico lleven alguna solución si no hay ninguna política atrás de fondo. Mariano, te hago la última y quizás, ojalá me equivoque, pero la más central en esta cuestión. El narcotráfico o pertenecer a una banda o acercarse en determinado barrio o en determinada zona, termina siendo una salida laboral atractiva para jóvenes, no tan jóvenes también, digamos, ante el desempleo, paga bien y te da cierto estatus, ser parte. Sí, totalmente. Termina siendo atractivo no solo en términos económicos, en una situación de crisis muy grave y donde, por ejemplo, no hay ni siquiera asistencia alimentaria para aquellos que están ahogados por el agua que le está llegando del cuello, porque el gobierno nacional ha decidido cortar los alimentos a las organizaciones comunitarias, también el recorte que decíamos en el abordaje de consumos problemáticos, pero también la realidad es que es muy atractivo en términos de reconocimiento. Un pibe que vive cartoneando y que tiene una situación que es discriminada socialmente muchas veces por esa labor, pasa a tener un arma abajo de la cintura, pasa a tener mayores ingresos, pasa a estar con ropa nueva y pasa a tener un reconocimiento social, aunque sea por el miedo, por el temor que infunde, total y completamente distinto. Entonces, en un momento en el cual las identidades son complejas, porque no hay trabajos estables, porque no hay modelo de generación de identidades por fuera de las organizaciones, por fuera de la religión, por fuera de los clubes de barrio, que hacen lo que pueden, que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, la realidad es que esa alternativa termina siendo atractiva para muchísimos hijos que terminan siendo los descartables por el propio sistema delictivo, porque son quienes terminan presionizados o muertos en el corto plazo. Mariano, te agradezco mucho los minutos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mariano Romero, concejal de la ciudad de Rosario, de Juntos Avancemos, referente del movimiento Evita de esa ciudad, aquí charlando en La Señal. Mariano Romero, concejal de la ciudad de Rosario, Gracias.